Muy buenas tardes, ojo al meneíto que pueden dar los mercados mañana. Hoy no, mañana. Hoy ha sido un meneíto así de alegría como diciendo, vamos a dar, vamos a poner una piruleta y a ver qué pasa mañana. Porque mañana puede ser un día muy interesante. ¿Puede ser un viernes negro? ¿Quién sabe? Vamos a verlo. ¿Por qué? Porque hay un montón de eventos súper importantes desde la madrugá. Desde la madrugá. En fin, decía Benjamin Franklin, presta dinero a tu enemigo y lo ganarás a él. Entonces, préstalo a tu amigo y lo perderás. Y efectivamente, esto es así. Cuando prestas dinero a tu enemigo, al final parece mentira, pero tienes que estar detrás de ellos. Pierdes los amigos, pierdes el dinero, pierdes todo. Y cuando se lo prestas a tu enemigo, te haces con él, te haces con tu enemigo. ¿Por qué? Porque tiene una deuda contigo. Y eso es lo que ha aplicado Estados Unidos muy bien. Benjamin Franklin lo dijo, así es que... Año 1706 a 1790. A finales del siglo XVIII, lo tenían ya muy claro. Van prestando dinero. Y se hacen los dueños del mundo. Ahora bien, se les empieza a cerrar un poquito, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Todo tiene un inicio y todo tiene un final. ¿Es el final? Ya como muchos dicen, no, hoy no es mañana, mañana es el final. No. Esto lleva un proceso. Poco a poco irá... Y aún así pueden salvaguardarlo porque quizás ese dólar se convierta en otra cosa, esa economía varía de una forma. Cuidado que aquí hay gente que sabe mucho. En fin, vamos a los mercados, vamos al lío, que hay mucho que comentar y muy bueno, o quizás no tanto. Comenzamos. Bueno, bueno, bueno. Nacido el 4 de julio. ETF de Spots de Ethereum podría lanzarse el 4 de julio. Dicen que algunos analistas están aquí discutiendo el impacto que podrá tener. De momento yo creo que el impacto es positivo, al menos al inicio, luego será negativo. Pues como siempre pasa con todas estas cosas, con los lanzamientos, como mola y luego nos vamos para abajo. Nos inflamos. Creo que puede ser un muy buen indicador para ver el retroceso del verano. Aunque para eso, el retroceso del verano yo lo tengo por aquí. ¿Por qué? Porque el FROB se reúne el 30 y 31 de julio, justo para las vacaciones de agosto y hasta el 18 de diciembre nos dejan tranquilos. Entonces, bueno, todavía tenemos ahí un mesecito largo, completo, sin que nos dé por saco nuestros amigos del FOM. Así que, bueno, en principio por ahí, bien. Pero lo más importante que tenemos no es que el ETF de Spots de Ethereum se lance. Tenemos también, por otro lado, Vanek, que realiza una solicitud formal ante la SEC para el primer ETF de Solana. Ojo, ahí tenemos el... ¿Por qué ha sido tanto Solana hoy? Pues por eso, porque ya se ha presentado la posibilidad del primer ETF de Solana. Muy bien, Solana. Hoy nos da muchas alegrías. Y bueno, el volumen de trading de Cardano se dispara más del 60% en un día, supera 300 millones. Muy bien, viva Cardano. Enhorabuena a Cardano porque falta le hacía. Y ahí está, bueno, por recuperándose un peijito. Tampoco sea mucho, pero bueno, está muy, muy, muy bien. Y lo importante, lo definitivo, lo que decide cosas, plaf, el calendario económico. Mañana tenemos PIB de Japón, PIB de Reino Unido, IPC de Francia, España e Italia. Joder, esto parece el mundial más que otra cosa. Y el PCE de Estados Unidos a las 2 y media. Es decir, tenemos una mañanita que te rondaré y tenemos un mediodía tremendo. Entonces, mucha volatilidad mañana. Muy atentos a lo que pase, sobre todo aquí a las 2 y media, cuando den los datos del PCE. Que bueno, a ver si son positivos. Espera que baje un poquito. Si son iguales a lo esperado, bien. Si son mejor a lo esperado, boom. ¿Vale? Si son peor, ya sabéis. Apretarse un poquito, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa? Que además, como es viernes, nos dejarán un poquito huérfanos durante el fin de semana el mercado cripto. Bien, dicho esto, ¿qué pasa con los mercados? ¿Cómo están? ¿Cómo vienen? ¿Cómo van? Por cierto, alumnos, tenemos que clase esta tarde. ¿Vale? Y a los que os queráis formar, tenemos plazas abiertas. Quedan 5, si no me equivoco. Y esto es lo que es. Así que... Bueno, de momento el OSDT ha llegado a la misma resistencia que ya van volviendo estos días. Esto no cambia. O sea, mucha gente me dice, ¿cuánto le tienes que dedicar a la resistencia técnico todos los días aquí en unas cuantas zonas? Que no, que no. Tú ya tienes tu análisis, haces tus entradas, dejas tus ventas y a correr. Ya está, no hay más. Si estás todo el día ahí, eres un esclavo. Y no se trata de hacer trading o hacer lo que sea para seguir siendo un esclavo. Si quieres serlo, allá tú. Pero no es el objetivo. ¿Vale? Bien. Dicho. No puede y de momento retrocede. Punto de confluencia que te hemos marcado ahí en los 4 y medio. Ya veremos a ver cómo avanza. Ahora, en cuanto a Bitcoin. Bueno, está bien y estaría interesante ver porque el Nasdaq ha hecho algo muy guay. ¿Dónde está? Ay, Dios mío. Qué mal se metan a mí las letras. Bueno, el Nasdaq es el NDX. Este mismo me vale. No ha llegado al máximo anterior, pero fíjate ahora los 3 días que lleva. Pin, pan, pan. Dentro de poquito, posiblemente la semana que viene, pueda romper este máximo. Aunque, aunque, importante, que pase mañana es drástico. ¿Por qué? Porque tenemos este dibujo, yo creo que más de uno sabe el que es y normalmente empezamos a caer. Hacemos un dibujo de este tipo y nos hace, pues como en esa especie de N, los 3 soldaditos y medio abajo. Vamos a ver, ¿vale? Vamos a ver. Lo que termine mañana por decidirse es súper importante. Ahora, a Bitcoin. Ahora sí, ahora vamos a Bitcoin. Bitcoin, bueno, no es la acción, aquí estamos jugando, estamos jugando, estamos jugando a ver que las cosas como son. Hay vida masa de Bitcoin, mucha más vida, mucha más vida. Bueno, de momento Bitcoin, objetivo, romper el canal. Fijaros cómo se ha podido en zona de 50%, incluso en la zona horizontal y pum, ha roto con pullback incluido. Es decir, la línea de tendencia la he pasado, me vuelvo a apoyar en ella y sigo subiendo. Ahora, me vuelvo atrás e intento rebotar. ¿Dónde se ha vuelto atrás? Pues fijaros, este pivote que hay aquí, plaf, clavadito, ¿vale? El pivote se ha apoyado en él e intenta rebotar. Entonces, ahora mismo en el muy corto plazo, en el muy corto plazo, el soporte lo tenemos ahí. Estamos en una hora, ¿eh? Cuidado, estamos hablando de muy corto plazo, que nadie se vaya a engañar. 30 minutos, venga. ¿Veis? El dibujo de 30 minutos se ve genial, se ve perfecto. Una resistencia, otra resistencia, otra resistencia, tonteo, resistencia. Me apoyo en ella después de pasarlo y si consigue acumular por la zona, pues irá a la alza. Ahora, objetivo, de momento, fijaros cómo en media hora sí una vela ha hecho un fake out y se ha venido abajo al soporte. Algo que es totalmente lógico y normal. Vaya, me tengo que llamar ahora. Pues no. Bueno, así que bueno, de momento, ya os digo, en el muy, muy, muy corto plazo, perfecto. ¿Qué pasa con el largo plazo? O bueno, en corto plazo, pero menos corto. Que esta zona de mínimos de aquí hizo un fake out y se está respetando, ¿vale? Más allá de eso, no ha pasado absolutamente nada. En cuatro horas vemos cómo lo que se ha hecho ha sido. Y no me vuelvo al precio. Voy aquí, ¿vale? Perdimos aquí. Recordad que vimos este pequeño apoyo. Intento ir arriba. No pudo. Cayo. Retesteo zona. Vuelvo a caer. Pero desde un mínimo ascendente, vuelvo a retestear la misma línea de tendencia. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hace falta? Romperla. Romperla en favor de ir a por la zona de 50% RSI. ¿Sí? Bien. Visto esto, ¿qué más nos hace falta? Ahora. Volumen. Volumen. Mantener el volumen. Si conseguimos mantener el volumen, puede ser mañana un día bastante bueno. En cuanto al volumen de diario, no es nada del otro mundo. ¿Vale? Porque lo vemos en cuatro horas y decimos, ¡ay, qué bien! Pero en diario vemos que el precio está subiendo y el volumen está bajando. Vamos a ver cómo cierra el día. Todavía le quedan siete horas. Queda un montón. Lo lógico es que nos vayamos al volumen, al menos de esta vela. O que al menos lo intente. Yo creo que sí puede lograrlo. Dependiendo del menedito que se le dé o no. Así que, bueno, bien por ese aspecto. Por otra parte, el total market. ¿Qué ha pasado con él? Resistencia. Seguimos en ella. No podemos de momento con ella. Hay que atravesarla. Hay que atravesarla claramente. No vale. ¡Ay, he tocado aquí! Estoy... Bueno, ahora mismo estamos en plena resistencia. Así que ahí andamos. En cuanto a la dominancia de Bitcoin, vuelve a caer. ¿Por qué? Pues porque ha habido una confianza muy grande en el mercado. Lo cual ha hecho que las altcoins se muevan. Con lo cual, dinero de Bitcoin, ¿dónde va? A las altcoins. ¿Y de dónde más? Pues, señores, vamos a ver las stablecoins. El USDT baja un 1.78 hasta 5 puntos en su dominancia. Y el USDT baja un 1.5 hasta 1.47 en su dominancia. Con lo cual, fuera dinero de Bitcoin, fuera dinero de las stablecoins, donde ha ido el dinero a las altcoins. El dólar, por su parte. Bueno, pues aquí lo tenemos. Estos cuatro horas vamos a diario. Una velita un poquito roja. Vamos a ver cómo se comporta mañana. Importantísimo el cierre de mañana. Y los cortos de Bitcoin suben un poquito, suben e intentan romper nuevamente esa línea. Que de momento no han conseguido mantenerse por encima de ella. Pero bueno, se están acercando mínimos que van ascendiendo. Máximos que van ascendiendo. Pues al loro, porque en cualquier momento llegarán a la zona de 600 y pico. Y si la rompen es cuando viene la caída. Importante. La caída importante. La caída es pequeñas como las que hemos tenido, que tampoco son significativas. Pero sí que, bueno, pues nos van dando... Y mañana estudiaremos un poquito esto. ¿Mañana? Sí, mañana. Mañana estudiaremos un poquito esto respecto de otras cosas. Para que veáis cómo funciona. Aunque ya lo hemos hecho en algún vídeo. Ah, perdón. El resto de altcoins. ¿Qué pasa con el resto de altcoins? Vámonos aquí a pares USD. Parte positiva. No, vamos a la parte negativa, que es menos. Hoy. Hoy. 11% FED. 9% Ocean. Hijo, digo, es menos. Pero empiezo con 10%. Bueno, pues bueno, tampoco es que sea mucho. Pero claro, estas tres están ahí con esa unión que van a hacer ahora en vez de julio. Pues bueno, la gente, digamos que las abandona un poco en favor de meter su dinerito. ¿Dónde? En el nuevo token que generan entre las tres. Vale. Noya, MatrixRat, Zeller y la volatilidad. 5% y bueno, pues Lineware, Cirrus, HTR, ARKM y HDX ya por debajo del 4%, 370. Así que nada, nada importante. Vamos a la parte positiva. Y si vemos a CEP con un 45% al alza, esa zona interesante que debía de sobrepasar, ahora tiene que consolidar dentro de esta zona o por encima de ese máximo. Tiene margen de sobra para romperlo y consolidar por encima. Neblio, que rebota un 18%, parece que es mucho, pero claro, está en sus mínimos históricos. DAG, los cortos de Bitcoin, ya hemos visto. MDX, RMR, igual. Esos mínimos, pues tampoco puede hacer mucho. AKT, VG, VR, Liberty Cage, Solana, 8%. Bueno, de momento, yo sé que aquí hay muchas líneas, vamos a ampliarlo bien, de la zona que ya tocó una vez, tocó dos veces, tocó tres veces, rebota y va a esta zona verde que es una resistencia histórica. Aquí tenemos un soporte de resistencia histórico, la misma resistencia porque estamos por debajo de esa zona. Y aquí tenemos en la zona roja la resistencia temporal, que ese en conjunto la tenemos muy cerquita ya de esta línea de tendencia. Entonces, aquí hay una confluencia importante. De pasarla sería muy positivo y importante y de perderla también. ¿Vale? Entonces, ¿por qué? Porque tendríamos máximos descendentes. Entonces, bueno, es la cosita. Fijaros en RSI, como tenemos uno, dos, falso, tres. Seguramente este movimiento nos lleve donde sea, pero de momento a esta línea RSI. Entonces, no te fijes en el precio, fíjate si vamos a ese punto RSI y a partir de ahí a tomar decisiones. ¿Rompe? Bien. ¿No rompe y vamos abajo? Si hace un mínimo ascendente será muy, muy, muy bueno. De momento tenemos un mínimo uno, dos y tres, prácticamente los tres en la misma zona. ¿Sí? Ahora vamos a ver que seamos capaces de romper esa línea de tendencia verde bajista y apoyarnos en ella. Yo creo que primero lo que va a hacer va a ser llegar a la línea verde, ir a la zona de 50% e intentar volver a romperla. Eso es lo que yo creo que va a hacer. Pero lo que yo creo no es importante. Lo importante es lo que realmente haga el mercado. Fijaros cómo después de esta estructura de un hombro, cabeza y hombro, invertido, pum, cumplió perfectamente. Y se fue a la zona que tenía que irse. Entonces, después un retroceso, vamos a ver qué narices quiere hacer ahora. Y lo ideal en este movimiento sería que a esta otra línea naranja que veis aquí, con un toque y dos toques, se nos fuera en cualquier punto de esa zona. Eso sería perfecto. Perfecto. A la zona de los 175 puntos más o menos, 180. Ya veremos. Pero muy bien, muy bien por Solana, muy bien por esa presentación de un posible ETF que por lo menos genera que FOMO. Bien. Bien, seguimos con CFX, AVAX, AVAX 809, Solana ya lo hemos visto, GLM, DOT, un 8%, Polkadot, muy bien. En zona de soporte justo, igual a que estuvo peleando un poquito, venga, para arriba. Acero, Pond, Polis, que también rebota un buen pellizquito, un 6,5. Maker, 5,70, igual de la zona de soporte, hice un suelito, dos suelitos, pim, pam, para arriba. Objetivo, en principio está llegando a él, de ese doble suelo, pero bueno, ya sabéis, luego, si el mercado sigue positivo mañana, pues bien, va a depender de esos datos que hemos dicho al principio del PCE y todo lo que pase a lo largo de la mañana con Japón, Francia, España, todo el mollón que hay. SIS, 5,10, justo, el pivote que marcamos, rebotó y de momento empieza a llegar a la primera resistencia. Ahora, ANFI, un 5,62, está en resistencia, todo este pivote es una resistencia, pero ¿qué ha hecho? ¿Qué vale es la realidad y qué necesitamos? La realidad es que tenemos mínimos ascendentes. Ahora buscamos un máximo por encima de este. Todavía puede renquear un poquito y hacer un máximo. Si hace un máximo, que baje luego a buscar nuevamente, más o menos creo que en la zona 4,6, buscar otro mínimo ascendente. Vamos a ver qué tal se va comportando, de momento lo hace muy bien. Polis también ahí lo tenemos. Río, otra de las que están portando muy bien durante todo el ciclo, aguantando muy bien esta zona de soporte. Ahí anda, perfecta. ¿Qué más? Bimer, bueno, render, alguien me ha preguntado también por render. Maravilloso, igual, justo en la línea de pivote, rebote y ahora tiene una pequeña resistencia que es toda esta zona que hay aquí, donde hizo esta banderita antes de romper a los máximos. Bueno, pues ahí es lo que necesitamos. Y ya estábamos por debajo del 5%, es decir, que nada importante para este mercado. O sea, en cualquier otro mercado sería importante, no. Importantísimo. Y tenía por aquí una petición, si no me equivoco, a ver aquí. O bien en el teléfono, pues si no, mira, de August. Un breve resumen de cómo ves Pepe. Pepe, ay Pepe, que no es lo mismo de cómo veo al Pepe. Pepe, bueno, pues Pepe, vamos a ponernos aquí. Yo ya lo he dicho. Pepe, cada vez que cae, hay que... Es una oportunidad. O sea, ni más ni menos. O sea, tiene una comunidad enorme. ¿Es una meme coin? ¿Es una mierda coin? Sí. Pero da igual. Esto no es importante. Lo importante es lo que... Yo a eso no me gusta porque... Vale, no te tiene por qué gustar. No te tiene por qué gustar. Pero la realidad es que está donde está. ¿Vale? La realidad es que desde que hizo este doble suelo, pero bueno, no vamos a ser ventajistas, desde esta zona de mercado, febrero del 24, ha estado subiendo un 1844%. En estos momentos, solamente, nada más, sube un 1.333. Y esta es la realidad del mercado. ¿Nos podrá gustar más? ¿Nos podrá gustar menos? ¿Nos podrá parecer una castaña? ¿Nos podrá parecer dos castañas? Pero está cumpliendo técnicamente bien. ¿Por qué cumple Pepe técnicamente bien? Fijaros, desde septiembre del 23 hasta febrero del 24, hasta abril del 24 y hasta junio del 24 perfectamente. ¿Por qué? Porque tiene una masa social enorme. Y todo esto es comportamiento humano. Son números. Y están funcionando muy, muy, muy bien. ¡Joder! Si es que hasta la zona de rebote, 50% clavadito. 50% de FIBO. Entonces, algo tendrá que ver esa masa social. Y es muy, muy importante. A partir de aquí, ya cada uno que tome sus decisiones. Evidentemente, yo ya lo he dicho, cualquier retroceso es compra. Yo hice una compra aquí, he hecho un trade. No lo he soltado. Y es probable que si hacemos un pullback a la zona, vuelva a hacer otra compra. Aunque lo compro un poquito más arriba de donde he comprado. Acumular un pelín. ¿Para qué? Para que cuando vaya al máximo histórico, o a este máximo anterior, que es un máximo histórico, poder hacer algo. Si compro ahora, hasta ese máximo, es un 40%. Y me da igual lo que tarde, un 40%. ¿Alguien piensa que antes de final de año no lo va a hacer? ¡Ostras! ¡Ostras! Que desde donde estamos, la última vez lo hizo en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días. Una semana. ¡Bam! Y este mercado no cierra. Una semana. Y arrancaba desde más abajo, en esta vela. Entonces, si alguien piensa que no lo va a hacer, mejor que se vaya de este mercado. Porque no entiende nada. ¿Es complicado? Sí, claro. Tiene su rollo. Pero, por cierto, este indicador que tenéis aquí abajo, lo tenéis gratis en el canal. En todos los vídeos tenéis abajo un vídeo que pone indicador gratis en la descripción. En todos los vídeos en la descripción. Oye, a lo mejor vale para algo. A ver. ¿Cómo se utiliza? Muy sencillo. ¿Veis cómo toda esta zona verde nos está diciendo Oye, que me voy para arriba. En el momento que esta línea de puntos rojos se sobrepasa, me voy para arriba. En el momento que la línea de puntos verdes se sobrepasa hacia abajo, me voy para abajo. Cuando está tonteando entre medias, es una zona lateral. ¿Vale? En este caso es una zona lateral. ¿Veis? Al final, lateral un poquito bajista. Que cayó. Para rebotar en una zona de soporte. ¡Bum! ¿Sí? Vale. Y bueno, el que quiera saber más, pues que se forme un poquito. Ya está. No pasa nada. Dicho. Creo que espectacular. ¿Hasta dónde? Yo si, por ejemplo, compro y digo, vaya, tener paciencia. Tengo dos opciones. Si no sé, me cojo y digo, vale, cuando llegue al máximo, este otro máximo, lo dejo vendido. Dejo mi venta puesta. Es decir, yo compro ahora y yo dejo mi venta puesta. O sea, ya, ya paso de todo. Ahora, si sé un poco, pues me voy a los cuerpos, hago una medición, ¿vale? Esto es un 54%, madre mía. Hago una medición y me marco un FIBO, ¿vale? Para no volver muy loco de cuerpos. ¿Dónde está el objetivo? Aquí, ¿vale? En ese rectángulo, marcando los 1909, ¿vale? La parte inferior. 1909, ¿vale? Pues, si yo hiciera eso y compro bebe, y no quiero decir que nadie compre bebe, cada uno que haga lo que compre, lo que le salga de mí, no lo que le aperezca. Y digo, 1909, ¿vale? Por objetivos, en vez de marcármelo por máximo anterior, por objetivos. 54,32%. Es decir, si yo le meto 100 pavos, tengo 1154. Si le meto 1000, tendré 1540 pavos. Tan sencillo como eso. Algo menos por aquello de los gastos de compra, venta y tal, pero un poquito. No está mal, ¿no? Yo no sé si alguien gana esto, o si en vuestros bancos os lo dan, o yo sé que hay mucha gente que sí, que esto un 54% para ellos al día no es nada, pero, no sé, son las oportunidades que tiene en este mercado, ¿vale? Evidentemente, es un mercado en el cual, si no lo haces bien, también puedes perder. Cuidado, cuidado. Bien, dicho esto, poco más que añadir. De momento, estos señores de los fondos, hoy, pues, vamos al índice. No parece que hayan ido muy mal. ¿Por qué? Aunque la vela sea roja, digo, no parece que hayan ido muy mal. Porque el mercado cerró ayer aquí. Entonces, ha abierto con un gap. Un gap que significa un hueco. Vamos a cuatro horas. ¿Vale? El mercado ayer aquí. Esto es del día, martes 25, 26, aquí, ¿vale? 26. Cerró aquí, justo. Vamos a marcarlo para que se vea. En realidad, el mercado cerró aquí. Y el mercado abierto aquí. Aquí. No es un gap muy grande. Es un gap chiquitito. Pero está pasando este gap que vemos aquí. Es bastante más grande. El mercado cerró aquí arriba. Y abrió aquí abajo. Este mercado cerró. Perdón, abrió aquí abajo. Este mercado, este día, cerró aquí abajo. Abrió aquí y siguió bajando. Ahora, este día que cerró aquí, abrió aquí. Y así, pues bueno, muchas veces pasa esto. Bueno, estos en realidad son velas de cuatro horas. Pero más o menos son los cierres que se han hecho, los huecos que vemos aquí. ¿Vale? Entonces, hay que tenerlos en cuenta. Bueno, relativamente. Porque todavía es un mercado muy pequeñito. El de los ETFs no tienen un volumen brutal muy muy grande de diario. Y poco a poco van acumulando. Van acumulando. Son más acumulativos que otra cosa. Todo esto no es ni más ni menos que una zona de acumulación. Y atentos. ¿Vale? Porque tenemos un punto pivote aquí. Tenemos otra zona de soporte por debajo de la que estamos ahora mismo peleando. Que si la perdemos, pues serán los dos puntitos. Que para nosotros serán clave. Y a tener muy en cuenta en la estrategia que vayamos a llevar en este, bueno, medio plazillo de esos meses. ¿Vale? Así que bueno, no me rollo más. Vamos a terminar con Bitcoin. Bitcoin en cuatro horas, por ejemplo. El día de hoy. No está mal la vela que está haciendo. Esta vela que nos ha hecho aquí. ¿Ves aquí? Aquí nos han echado un poquito, dos veces, tres veces. Aquí nos ha vuelto a echar de la misma zona de precios. Bueno, pero el mercado insiste. Sigue interesado en ir hacia esa zona. Ahora, ¿qué es lo importante en la siguiente vela? El volumen. Que se mantenga un buen volumen. De tal forma que en diario, este escalón que tenemos, esta escalera que tenemos en el volumen. ¿Vale? No nos perjudique al ser menor que los volúmenes anteriores. Ni siquiera que sea igual. ¿Vale? Tiene que ser superior a esta vela. Y si puede ser lo más parecido a esta, mejor. ¿Vale? A la verde. Así que, bueno, poco más que añadir, chicos, chicas. Lo que digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez. Y sobre todo, como siempre, que la paciencia os acompañe. Chao, chao.